Bueno, habla la mujer de Esteban. Vamos a escuchar lo que dicen la mujer de Esteban. Esteban que está desaparecido actualmente por la dictadura cubana. Mi esposo Esteban Rodríguez me llama y me comunica que fue sacado de la prisión de Bayerando, donde se encontraba. Fue trasladado a la prisión de Máximo Rigol. Como si fuera un criminal, como si fuera una persona que asesinó a otro. Lo único que hizo fue reclamar sus derechos. Creo que fue incluso cuando Otero Alcántara, ¿verdad? Que quería ver Otero Alcántara, ¿ok? En Guanajay, donde se encuentra esposado de manos y pies 24 horas al día. Esteban se encuentra esposado de manos y pies 24 horas al día. Escucha esto para el guanajón que estaba diciendo. ¿Por qué no éramos guapos en Cuba? Muera, ahí hay un guapo en Cuba. Está siendo maltratado, lo tienen aislado en una sed del solo. La presión le está subiendo. ¿Por qué? Mi preocupación. Una, ninguna persona que tenga una acusación de ser del público es trasladada a una prisión de Máximo Rigol. Dos. Me da tremenda pena decirlo, pero como mismo Esteban cogió las calles por Luis Manuel, como mismo Esteban ha salido y reclamado la libertad de tantos y tantos, el que me llama a mí, el que se acerca a mí, no quiero que me venga y me demuela de un po, de una queja, de un escrito. No quiero escrito, no quiero po, no quiero nada. Lo que quiero es que cojan las calles. A ver, esto se pone bueno. A ver, que exigen la libertad de Esteban, como estaban tantas veces la he hecho, como él se lo merece, que lo hagan bien, es lo único que estoy pidiendo. Que como mismo Esteban hizo una sentada y una caminata por la calle, lo mismo y aguacate. Y exigió, estaba exigiendo y pidiendo, fue debido a Luis Manuel Otero Alcántara. Él es uno de los primeros que tiene que coger la calle, y salir y protestar, y se tiene que poner un cartel, o tiene que gritar, o tiene que hacer cualquier cosa. Es el primero que tiene que salir a pedir la libertad de Esteban Rodríguez. Tanto él como muchos, que dicen que son activistas por los derechos humanos, que dicen que están luchando por una democracia, por una libertad de Cuba, y lo están haciendo sentado en su casa, detrás de uno de los actos. La libertad de Cuba no se encuentra detrás de una computadora. La libertad de Cuba no se encuentra en un buen Facebook. La libertad de Cuba no se encuentra en poner patria y vida todos los días. La libertad de Cuba se encuentra cogiendo las calles de los cubanos, llenándose de valor y cogiendo las calles. Y qué mejor justificación que esta, reclamar la libertad a un hombre que se lo merece, que sale todos los días por todo el mundo. Lo estoy diciendo en vivo, para que todo el mundo me escuche y me oiga, porque no quiero que me escriban por el privado y me pongan que vamos a hablar y que vamos a hacer. Yo no quiero que se me diga nada de eso. Yo lo que quiero es que actúe. Ya la que se cansó de muela, de que estén con la baba todos los días, de que todos los días es un cuento, porque Esteban salió a reclamar la libertad de Luis Manuel y Luis Manuel salió del hospital y Luis Manuel está en la calle. Pero todos los días Luis Manuel lo que hace es poner un poco. Y ya hoy yo solté los pines y no quiero poco. Yo no quiero un escrito más, no quiero nada. Porque ese es alguien que no merece estar detrás de una rega es Esteban Rodríguez, que es uno de los más sinceros que está luchando y por él por la libertad de Cuba. Es uno que todos los días, cuando se le toca la puerta de su casa, a cualquier hora corre con cualquier problema y con cualquier situación que acudan a él. Es uno de los más sinceros, no porque sea mi esposo, pero es la realidad y ustedes lo saben. Entonces yo lo que quiero es evitar contradicciones con las personas, con los seres queridos agregados, con las amistades y no las amistades. No quiero que nadie se comunique conmigo para decirme que vamos a poner patria y vida, de que el que quiera hacer algo por Esteban, que coja las cae, que no lo anuncie, que no lo postee, que no nada, que coja cae y que reclame la libertad, que es lo que toca. El que no, por favor, que se evite la molestia de acercarse a donde estoy yo, porque la mala contesta, la mala respuesta y en la alteración tan grande que tengo, la actitud que tengo, no quiero cogerla con nadie. Pero él no se merece por lo que está pasando. Entonces yo espero que realmente las personas que se dicen llamar activistas por los derechos humanos en Cuba, esas personas que se dicen llamar que están luchando y combatiendo todos los días la represión que estamos viviendo por el régimen, esas personas que se decían llamar amigos de Esteban Rodríguez, que lo querían como un hermano, que lo quieren como una familia, que me lo demuestren ahora. Que es para la calle reclamar la libertad de Esteban. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Quiero dar un aplauso primeramente a esta cubana que es una de las cubanas más valientes que la hemos visto siempre fajada con su marido por la libertad de Cuba. No tan solo con su marido, con muchos activistas. Piden la libertad de Cuba. Un aplauso para una mujer muy valiente. Esteban Rodríguez. Esteban Rodríguez es un joven con familia, con sus hijas. Lo vimos con Michael Osorbo pidiendo la libertad por Michael Osorbo. Lo vimos pidiendo la libertad por Alcántara. Lo vimos cuando varias manifestaciones. Lo vimos dando bateos donde quiera. Ahora, la última vez que lo vimos fue tirado en la calle pidiendo ver a Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Qué ha hecho Luis Manuel Otero Alcántara después que salió del hospital? Es que todavía anda loco de los electrochocos. Yo te entiendo. Yo te entiendo, mi vida. Porque es verdad lo que dice. La dictadura no se va a caer con todos los días. Patria y vida está muy bonito. Es un impulso. Ponelo todos los días. Eso no tumba dictadura. No la tumba. ¿Dónde están los opositores del movimiento San Isidro que no han salido a la calle por Esteban cuando él lo hizo? ¿Dónde están? Esteban ahora mismo está siendo torturado en una prisión de máxima seguridad en Cuba. Tiene problemas de la presión. ¿Y dónde está Luis Manuel Otero Alcántara y todas las personas que lo siguen? Todas las personas que estaban preocupadas. ¿Dónde está el que vino aquí a decirme chivato por Luis Manuel Otero Alcántara? ¿Dónde está el Unpacu? Ah, está en un proceso de transición y también tiene que atender al PDP. También, entiendo. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde está Berta Soler y la dama de blanco? Después que Laura Poyán y siempre lo decir la mataron, la dictadura, eso se fue abajo. Porque bueno, cogió el mando una persona que parece que no tenía el mismo pensamiento de Laura Poyán. ¿Dónde están esas personas por estos presos políticos? Porque si mañana cualquiera de ellos tuviera la situación, Esteban es uno de los primeros que hubiera estado ahí. Y esto no es por amistad ni no, sino porque, coño, de conciencia. ¿Dónde están? ¿Dónde están la gente Somos Más dentro de Cuba? Dame Blanco, Unpacu, Movimiento San Isidro, ¿dónde pinga están? Luis Manuel Otero Alcántara, ¿dónde tú estás, papi? ¿Estás pintando todavía la camarita? ¿O andas buscando otro payaso? No sé, explícame, ¿dónde tú estás? ¿Dónde están todos los que me criticaron, que me dieron chivato, que mira, cuidado con Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Dónde están? Yo no creo en ningún opositor zurdo, no creo. Ultra, tú no puedes hablar porque todos los tiros tienen que ser para la dictadura, pero si tú das una papa, podrías un saco, podrías todo, al final no se avanza por eso. Eso es lo que la gente no ve, eso es lo que la gente no ve. Después que pasó lo de Alcántara, vamos a recordar, pasó lo de Alcántara, se formó tremenda bulla, los opositores salieron en defensa de Alcántara, los recogieron a todos. Oye la talla, Alcántara por aquí y por allá soltaron Alcántara, se calmó todo. ¿Qué pasa? Aquí el único guanajo que piensa soy yo. Explícame. Coño, porque es una cosa atrás de otra y que diálogo y de que vendé la bandera y de que ahora callado. Vamos papi, tú no eres un líder, tú no eres el Mesías, la persona que amo mío ha cambiado todo. Pues mira, ahí tienes a tu gente torturándose con una madre ahí diciéndote cuatro cosas en la cara, compadre. Aprendan ustedes por pensamiento propio, no por masa. Alabar. Sigan creando personas que al final lo decepcionen y después no le echen la culpa a la oposición. No, es que tú alabaste a alguien. ¿Qué? Pipo, es carao. Chau. 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 ¡Gracias!